48 horas de pesadilla fue lo que vivió Adrienne Solorzano, la pequeña de 12 años, que desapareció el pasado jueves por la mañana. Su familia alertó a las autoridades quienes iniciaron una intensa búsqueda que culminó el sábado por la tarde cuando dos hombres la encontraron dentro de un vehículo en un restaurante de comida mexicana. Estamos muy felices por ella. La encontramos y ella está muy bien. Adrienne se encuentra a salvo y sin ninguna herida, aunque aún se desconocen las causas de su desaparición. Más información en noticiasunivision.com